En el episodio anterior del edificio mas grosso de minecraft Nos faltó hacer el techo Y ahora mágicamente hay un techo Ustedes dirán que clase de brujería es esta Decide hacer el techo fuera de cámara Porque hacer el techo me parece un total embole Y perdí de tiempo para la serie Así que agarré Y lo hice solari Ahí jugando y nada más Fui a picar un poco de piedra Que es lo que me faltaba para terminarlo Y bueno, vamos a terminar el techo porque si no Se nos pudre todo Muchos comentarios llegaron Sobre el tema de lo que íbamos a poner acá Y el comentario mas interesante Fue el de poner agua O lava, así que vamos a Poner algunas o dos, lava nos va a costar un poco mas Pero bueno, vamos a ver que hacemos Y otros comentarios que había cosas disparejas Así que vamos a calcular acá Uno rojo Y dos Uno rojo Ah, ahí está Si, ya se, hay un par de cosas mejor Así que ya bueno, ya tenemos techo y ya podemos hacer la mudanza Acá hay rojo ¿Ve? No, sacale, sacale de ahí No, beso negro no Eh, a ver No tengo trigo para darles Vamos a pelar A ver A ver, te pelamos ¿Te pelamos? ¿Te pelamos? Mmm, ya agugre Epa Vamos a ver si podemos conseguir un poco de trigo, a ver Para terminar Para terminar de pelar las Ovejas No, para hacer más ovejas, perdón Lo que no Lo que no vieron ustedes es que tengo Gasté como diez stacks No, perdón Cuatro stacks De De labs Para terminar el techo Cosa me pareció bastante exagerada Pero bueno Tenía que terminarlo Voy a acomodo esto por aquí Ah, puse un cronómetro así no tengo que ver la hora Eh Y bueno, eso fue lo único exagerado que tuve que hacer Así que fue buscar mucha piedra Para hacer eso Eh Comida tengo, sí Pongamos pollo Eh Y vamos a A tapar lo que podamos por el momento Perfecto Ya empezamos bien Eh Uno Dos Tres Me dijeron que Bueno, eso es lo que voy a arreglar ahora Que es la madera que no tendría que estar ahí Pero bueno No sé si de este lado Verá Marrón Blanca Marrón Blanca Marrón Blanca A ver acá Marrón Marrón Blanca Marrón Marrón Que picarón Eso es lo que está mal Vamos a arreglar Yo que estamos Queremos que esté todo perfectamente simétrico Como el dos por dos Y bueno Disculpen si se escucha medio raro el micrófono Como un piiip Pues eh No sé qué carajo le pasó al next story Y me está haciendo el ruido cerrar ahora Así que bueno Después me fijó si Cómo arreglarlo O algo por el estilo Me dijeron cómo sacar las partículas Pero no No acuerdo cómo Animaciones Acá Partículas mínimas Todas Ahí está Perfecto Ya tenemos las partículas Las partículos Muy Bien Esto por acá Y Esto Perfecto Estas dos Sobran acá Quiero saber Ahí está Eh Blanca un cachito Una pequeña pausa Voy a cambiar las baterías Del auricular Listo Estoy con los auriculares inalámbricos Así que de vez en cuando hay que cambiar la batería Para Bueno ya saben Para eso Para que ande Ahí Tengo que poner el sonido Listo Muy bien Eh Necesitamos más madera Mucha más madera Mover madera A ver Uh Acá tenemos bastante 56 Eh Entonces es rojo Y dos de Y dos de pasto O sea que tiene que empezar acá Eh Nos falta mucho mucho la anatodia Así que Uff Qué manera de pechar Vamos a tener que criar muchas más ovejas ¿Sabes qué vamos a usar? Vamos a usar la mudanza ya Ya que estamos Agarramos la cama Agarramos esto Agarramos los hornos Espero que no se nos llene el inventario Bueno, nos alcanza para llevar esto Por el momento Vamos a dejar todo por acá Pero después cuando vayamos pasando la serie Voy a hacer otro piso más arriba Para poner la cama Los hornos La mesa de crafteo Los cofres y demás Pero como sinceramente No 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 tengo ganas de hacer eso ahora Porque No me dan los recursos Eh Lo voy a poner todo acá Acá Por lo menos para zafar un poco ¿No? Vamos a poner esto acá Este lado los hornitos Un, dos, tres No, bueno Que no tapen la visión Eh Ahí está Tres, cuatro Este lado La casting table Ahí Ahí Y ahora vamos a hacer un pequeño cofre Con esta madera No, con esta Eh Ahí Para guardar un par de cositas Y Y hacernos más cómoda la mudanza No, las lanas van en la zona de lanas Vamos a organizar un poco, ¿no? Acá vamos a poner Todo lo que es lingotes Eh Redstone y todo eso Así que O todas cosas que no sean Eh No me sé la palabra Que no sean cubos Vamos a hacer un cofre para los cubos Y otro cofre Cofre para los no cubos Vamos a romper este A ver si puedo agarrar todo Oh, no Mierda Bueno, vamos a ir a guardar rápido No, vamos a dormir No creo que se spawnean las cosas A ver si se spawnean Viste, me corto las bolas Eh Acá vamos a poner este hierro Por ejemplo Estas flechas Esta montura Este libro encantado Este otro cubo ¿Qué más? Esta carne no la dejo Esta otra montura Y listo, ahí viene Y Acá están nuestras cositas Ah, no agarré Lo que tenía que agarrar no lo agarré Vale Dale, piquéame el cofre Ahí está Muy bien Vamos a enterrar por acá Vamos a agrandar No, vamos a hacer esto A empezar uno nuevo acá Acá está bien Y acá vamos a poner todos los cubos Esto, esto, esto Eh Los medios bloques también cuentan como cubos Vamos Acá Esto La lana no La lana va para el otro cofre Vidrio Esto, esto Y esto Teníamos que poner unas slabs, ¿no? Para que se regrese la puerta Sería lo más cómodo Le vamos a dejar la lana Y eso es lo que vamos a hacer ahora Ahí Ahí Ahí, 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 ahí Ahí Y ahí Listo Vamos a craftear unas poquitas slabs Slabs, no, no me acuerdo lo que me llaman No, slabs es lo que hice para el coso Las press and play, ahí está No me está liga La press and play Ahí Vamos a hacernos cuatro No, dos, perdón Miramos cuatro para hacernos dos Ahí De madera Hacemos una y una Y Magia Si, pues si no hay que estar abriendo la puerta Eso es muy Mucho trabajo para mí De vuelta y zombi acá abajo Dios mío Nos mataremos en otro episodio Porque acá no tengo manera Vamos a buscar estas cosas Oh, acá sí que tengo Shit Ah, ya sé que voy a hacer con esa reston Ya sé que voy a hacer con esa reston Que yo no soy mucho de usar la reston Así que vamos a A reciclarla Eh, esto Tengo mucho hierro, eh Bien Vamos a agarrar esta piedra roja Vamos a hacer así Uno Dos Tres Un, dos, tres, cuatro Uff, no me alcanzo justito Y tenemos cuatro bloques de reston Que es lo único que me gusta de la 5.2 Vamos a poner uno acá Y otro Acá No Ah, sí me lo derropió ¿Qué hace esto? Los bloques de reston ahí Hacen que la puerta siempre se mantenga abierta Como voy a iluminar todo esto No tendrían que pasar mobs por acá Pero de igual forma Vamos a hacer un corralcito chiquitito así Para que no pasen O algo por el estilo O si no podría A ver si puedo cancelar la señal de la reston Reston avanzada con Clover A ver, ahí Creo que sí puedo Eh, vamos a agarrar estos palitos Y vamos a hacer una antorcha de reston Si no me equivoco para cancelar la señal de reston Tengo que poner una así Ajá, pero no se cancela O les ponemos unas Unas palanquitas Quizás ¿Tengo piedra normal? Sin procesar, perdón No, no tengo la puta madre Bueno, vamos a hacer estas dos acá Y... Vamos a hacer un poco más de palitos Ah, ya tengo Creo que no hay forma para la señal del bloque de reston Pensé que sí había Qué triste Qué triste es la vida Eh, ahí vamos a hacer si le podemos cortar Si no le vamos a hacer el pedo Ahí Y ahí ¿Cómo era? ¿No era así? No era uno de piedra O uno de cobblestone Estoy calentando la piedra del pedo A ver Roca y palo Ah, la puta madre está calentando la piedra del pedo Bueno Ya fue Parece que no No funciona Eh... ¿Qué podemos hacer acá? Me gusta como quedarle el reston ahí Así que... Yo qué sé, no la jugamos, boludo No la jugamos Vamos a dejar las puertas abiertas Y vamos a iluminar todo y... No, esto no va acá Y tenemos más palos Vamos a agarrar... Diez No, antorchas Diez Y... Hacemos unos palos acá Veintiún palos Ahí está Y sacamos carbón de acá Entonces agarramos veintiún palos Treinta de carbón Y tenemos un stack y pico de antorchas Decenturches Eh... Vamos a dejar acá Este cuero Y este carbón lo dejamos acá Listo Entonces estas líneas van a estar para romper, para hacer ruido nomás Así que las sacamos Listo Vamos a hacer una cosa, vamos a iluminar acá, acá Vamos a empezar a iluminar Iluminado Ahí está Acá, acá Acá también una Entonces hay que no nos spawnen ningún mob por sorpresa Acá, acá también Acá también Acá, acá 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 Ya había acá, vamos a sacar esta Listo Eh... Acá también falta un poquito No estaba muy iluminada esto Vamos a poner Una Dos Tres Cuatro Perfecto Eh... Una por acá también nos vendría mal que... Que cae mucha oscuridad Ya algún día voy a talar este árbol todo deforme ¿Por qué es tan verde este pasto? Eh... Acá también, por qué no Acá también que falta bastante Uff Acá, casi me pego un palo, boludo Esto, acá Acá Y... Acá, listo, ya está Ya tenemos todo retroiluminado Lo que estaba pensando es la lava que creo no va a servir porque... Porque como hay... Hay madera se va a prender fuego todo Ese es el problema de la lava Así que por el momento vamos a poner el agua, yo qué sé Y... Y... Ya agarramos todo Ah, tenemos que romper ese cofre todavía Bueno, vamos a poner a calentar este pollo Listo Esto lo quería hacer hace un buen rato Slap, slap Listo Ahí está Falta un poco de iluminación ahí Eh... Yo no tengo carbón acá Vamos a choyar de este Esta Al revés, tío Eh... Bloques Acá ponemos estos bloques Y bueno, acá creo que no hay nada más importante Carnet de dinosaurio De dinosaurio Es zombie Esto por acá Y vamos a traer ese cofre que nos falta para basura Pura y exclusivamente Vamos un poco Así que bueno, vamos a romperlo Vamos a romperlo Y... Y... Perfecto Eh... Uff... Yo quiero pegar el cofre maestro ¿Dónde está el cofre? Oro Flores Cofre ¿Dónde está el cofre? En el cofre maester Acá están No Al cofre No Cofre No Cofre 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 para la shit, para la basura y le metemos tra tra tra, tra tra tra, que te gusta por at... esto por acá, esto por acá esto lo dejamos, esto lo guardamos bien, pase de noche, no acostamos solo puedes dormir por la noche esto lo vamos a poner acá, ahí está muy bien vamos a piquear esto que nos faltaba y hacemos la parte de agua y ya terminamos este capítulo por acá silla de montar, vamos acá esto es mugre oro acá carbón en este que falta y bueno, voy a tirar mierda plumas acá, libre de protección acá comida la dejamos ahí, las flechas acá, comida acá árboles, más flechas, las tenemos acá, bien esto lo dejamos en el inventario, el anagris la tenemos que guardar allá esto es un torche de reston, la dejamos, ladrillo de piedra lo guardamos, la dejamos la tierra, la dejamos las herramientas esto tiene que ir en el coche de los cubos, bien bien ahora vamos a terminar el episodio haciendo lo que tuve que hacer hace mucho tiempo esto, bien pero vamos a dejar la lana grise que no la dejamos de daño acá, listo uh, ya 19 minutos bueno, vamos a tener un poco el capítulo un poquito más, porque al final siempre me dicen eh, hacer un capítulo más largo eh, y bueno yo digo eh, pero no tengo internet que sub, tengo que subir como 2 gigas capítulos en fin esta vez voy a hacer el esfuerzo y voy a dejar ahí una tarde subiendo el capítulo por ustedes nomás agarramos estos 3 cubos para facilitarnos las cosas y madera, bueno, eso lo hacemos después cuanto me va a pesar este episodio nadie lo sabrá piqueamos, 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 piqueamos una acá y otra acá uh, qué ahí está sac 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 yac ahí, vamos, vamos, vamos que tenemos que terminar el episodio después voy a poner unos vallas, algo para que quede más más interesting no, la peche fiero listo uno acá y el otro que nos sobra acá y acá tenemos agua, creo, sí así que no, no tenemos que ir toda la vuelta agarramos de acá, de acá y de acá, listo, ya está eh, vamos a romper esto tenemos acá un hacha para hacerlo más rápido y una pala para romper la tierra más rápido entonces es uno acá, otro acá y nos faltan, bueno, uno acá y otro acá bien, perfecto eh, vamos a agarrar uno acá uno acá y otro acá listo el hacha mágica la pala mágica ahora le hacemos uno dos tres un cubo más y genial ya estamos, ¿no? vamos a hacer las vallas que dije que iba a hacer esta madera me alcanza creo que sí ¿cuántas? ¿cuántas? ¿cuántas necesitaré? ¿podrá clover hacer las vallas? me queda recordito, bro vamos a agarrar toda esta madera a ver si nos muerdo unos palos por acá o por acá o por acá o por acá ah, este no lo puedo abrir bueno, después nos fijamos si lo comamos eh bueno, vamos a agarrar acá hacemos palos me zarpé pero bueno, no voy a agitar nunca más palos en mi vida después voy a ir a buscar madera por mi cuenta porque si no es un quilombo listo creo que en este tiene que bastar supongo a ver ahí ahí y ahí este está de más este quedó feo esto ahora falta esto ahora falta un, dos, tres, cuatro este este lo ponemos lo ponemos acá esto lo mismo acá papapam pam 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 Me quedé sin coso Tanta madera para hacer Diez cositos de mierda Dos Decime que me faltan dos por amor a Dios No Me faltan seis No más, ocho Si no tengo una madera nos talamos un arbolito acá nomás Tengo por suerte de la blanca Esto lo guardamos por si no hay duda Y partimos Partimos acá también Y esto lo guardamos Creo que nos alcanza justito Y nos sobran dos Un, dos, tres, cuatro Cinco Perfecto mis cálculos, soy Jesús Y nada más Así va quedando la casa nomás Este fue el episodio número diez Si no me equivoco Del edificio más grosso de Minecraft Nos vemos hasta el próximo capítulo Chau chau